Vaya racioncita de verdad que nos has dado esta noche tan buena, te agradezco un montón todo lo que me has contado, me he quedado como loco. Yo he contado demasiado, pero yo voy a volver al barrio y meterme en problema. No, 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 llámame, 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 si te metes en problema llámame, soy muy rápido, corro muy deprisa. No, no, mentira, mentira, todo esto está puesto en una serie, está la serie de Netflix, está toda mi historia, de verdad que de la boca para afuera se puede malinterpretar, es mejor que vean la serie y vean y analicen para que entiendan, porque es que no fue una vida fácil, pueden ver mi niñez, de dónde vengo yo, de dónde viene mi papá, de dónde viene mi mamá, de por qué mi mamá cogió esa ruta de vida, por qué mi papá cogió esa ruta de vida y por qué yo también. Estos son, mira, yo quiero, yo hablé con un pastor y él me dio las gracias a mí porque él me dijo que gracias a esa historia de Netflix tocó muchas corazones y muchas cosas que ellos mismos como iglesia no pudieron hacer, porque es difícil entrarle a estos muchachitos de la calle, ¿sí me entiendes? Pues yo no sé tanto aquí en España, pero por lo menos en la República Dominicana, en Puerto Rico, en Cuba, es bien difícil porque la juventud está hoy en día cada vez más perdida y hay que enfocarse en la juventud porque es el futuro de... Eso es igual allí, que aquí, eso está igual en dos parques. Bueno, yo creo que el programa de esta noche ya vale la pena solo por lo que has contado y por la gente. Una última cosa te voy a pedir, ahora luego empezamos la fiesta, pero ¿qué le dirías a la gente joven que te está escuchando en este momento y que a lo mejor acaba de abrir los ojos y que están metidos en líos o se están metiendo en líos? Bueno, mira, yo digo que cuando tú haces mal, te va a venir el mal, eso es garantizado, pero cuando tú haces bien, te va a venir el bien. Yo cuando hice las cosas malas que hice, pagué por cada una de esas cosas malas y por encima con intereses, pero cuando mi corazón cambió, que yo me quité de todos los vicios, hice todas esas cosas, empecé a hacer las cosas bien, mira todo lo que Dios me ha dado hoy en día. Ganador de Grammy, mi segunda película en Hollywood, ganador de todos los premios que te puedes imaginar, latino, americano, he rompido récord, todas estas cosas no pueden ser casualidades, son regalos que Dios me está dando por haber cambiado mi vida y haber cogido el camino correcto y ayudar a la gente. Entonces, soy prueba viva de que si tú haces bien, te viene el bien, mírame, mírame dónde estoy hoy en día.